Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. A continuación podremos observar la primera parte de la entrevista al gran músico colombiano, cantante también y director de la orquesta Los Alfa 8, Ricardo Bustos. Nos contará pormenores de sus producciones musicales, cómo se iniciaron antes de formar la agrupación Los Alfa 8, con qué tipo de música, cómo fueron sus experiencias de lograr los primeros trabajos musicales. En un apartado especial de la entrevista estaremos hablando del gran cantante colombiano Carlos Alberto Cardona Cristancho, conocido en el mundo artístico como Charlie Cardona, cuántos años estuvo en la agrupación Los Alfa 8, cómo llegó y su salida para el grupo Nietzsche por allá, al filo de los años 90. Bienvenidos a la entrevista con Ricardo Bustos, director de Los Alfa 8. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones que se ve en todo el mundo. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. Y en esta oportunidad directamente desde el norte de Bogotá. Y estamos aquí en los estudios de Los Alfa 8 y nos encontramos con su director Ricardo Bustos. Un saludo muy especial para todos ustedes y gracias por acompañarnos. Ricardo, ¿qué tal? Un saludo bien especial. Y qué bueno que esté en el canal OZ Producciones. Hace mucho rato tenía las intenciones y bueno, se dio gracias a Jairo Fernando Martínez, su jefe de prensa para esta entrevista. Ricardo, ¿cómo está? Hola Oton, un saludo muy especial a todos los televidentes, la gente que nos está viendo, escuchando. Porque seguimos con Los Alfa 8. Aquí estamos. Muy bien, Ricardo. ¿Cuántos años ya en la música? Es decir, no de la orquesta Los Alfa 8, sino ya directamente. ¿Cuántos años hace que usted se involucró con todo este mundo tan lindo como es la música? Pues Oto, desde la etapa de colegio, digamos en secundaria, desde la etapa de colegio, pues nació ese gusto por la música y esas ganas como de aprender y de poder estar con una guitarra a la mano, con una percusión, que me encanta la percusión, te cuento. Y poderme meter en este mundo o estar dentro de este mundo de lo que es la música, desde etapas de colegio, como te contaba, hace ya mucho rato, pero con una etapa, después con Los Alfa 8, ya una etapa inicial un poco aficionada, digámoslo así, y llegando ya en el año 1987 a los estudios de codiscos y empezar a grabar, hicimos un primer sencillo con una canción que se llama Cariño Mío, y con esa primera canción, digamos, ya a nivel profesional, aunque antes habíamos grabado otros sencillos con los muchachos con que estábamos, una época de amigos muy queridos como César Vilar, hermano Albornoz, Diego Muñoz, René Forero, Carlos Celis, o sea, un grupo de amigos de aquella época, Fernando Guerrero también, que fue una época muy bonita y inolvidable, después pasamos una etapa, inicialmente teníamos un grupo que era un grupo con guitarra, organeta, percusión, voces, bajo, obviamente. Navase. Navase sí, era un grupo chiquito, un grupo pequeño, después ya entramos a algunos instrumentos de viento y empezamos como ya a tomar la cosa un poquitico más en serio, y ya después, cuando ya llega la etapa en que volvemos ya una agrupación musical o en aquella etapa de orquesta más grande, con más integrantes, y grabamos por primera vez, como les estaba contando, ese Cariño Mío, después el siguiente año, 1988. ¿Canción inmediata o...? No, era, eso fue... Claro, te acuerdas la canción, te acuerdas Paloma San Basilio, la cantante española muy famosa. Ah, correcto. Ella cantó esa balada y nosotros decidimos hacerlo, ¿por qué? Porque en aquella época, y fue la única etapa, en la etapa de los Alfa 8, que tuvimos una mujer vocalista integrante de los Alfa 8, Angélica Arenasa. Entonces, por eso escogimos un tema que tuviera voz de mujer, queríamos que ella cantara, y escogimos ese tema, sí, correcto. Después ya, el siguiente año, 1988, ya Codiscos, a raíz de que esa canción tuvo muy buena aceptación y sonó bastante bien, decidió que nos daban la oportunidad de grabar un LP, y entonces nos fuimos otra vez para Medellín, Codiscos, y hicimos nuestro primer álbum que se llamó Los Alfa 8, La Orquesta. Y ahí empieza, digamos, en ese 1988 y 1987, digamos ya una etapa, buscando un camino profesional, un camino para poderle llegar a la gente con nuestra música y con éxito y poder recorrer el mundo, y esa fue una primera etapa. Qué bueno. Es decir, usted primero se involucra directamente con Los Alfa 8, no estuvo, como dice la canción de Henry Fiel, picoteando en una orquesta en la otra, buscando oportunidades como músico, sino que usted venía con la intención ya de formar su propia agrupación. Pues mira, realmente en esa época, pues, no estaban pensando en orquestas, sino en un grupo de músicos amigos, y era una época de colegio. Entonces, en el colegio también tenía otro grupo de amigos y tocábamos también en el colegio. El barrio, que fue realmente el barrio el que terminó jalando hacia mi amigo César Vilar, que fue el que me terminó metiendo en este cuento ya como con más en serio. Entonces, no, digamos que inicialmente eran grupos de amigos, de colegio, de pasar un rato sabroso de eso, pero ya después me picó la idea de que esto podía ser algo para mucho rato, y me encarreté y me enamoré de la música, y ahí me quedé. Y mira, la vida también nos ha dado la oportunidad de hacer alrededor de la música otras actividades, como realizar eventos, hacer otro tipo de actividades interesantes, pero siempre ligadas al tema de entretenimiento y a la música. O sea que la música me cautivó y me quedé, y después con los días inicialmente éramos todos como un grupo de amigos que éramos socios y éramos dueños todos, y toda la cosa, y todo el cuento, y todos manejábamos todo. Pero después decidimos que era un poco más fácil poder darle una proyección un poquito más ordenada y como un poquitico más hacia lo que yo quería buscar, que era llegar a ser realmente un grupo que figurara. Entonces, finalmente, ya después de toda la historia que cada uno, muchos de ellos, de los iniciales, hicieron sus carreras en economía, administración, ingeniería, y siguieron su cuento. Yo me encarreté con la música, y entonces, claro, en la casa de mi papá, obviamente, esa era una época en que, no como ahora que todas las universidades tienen sus carreras y todos los muchachos. Sí, todas sus carreras. Ahora los muchachos dicen, voy a estudiar música, o voy a ser chef, o... Y hasta uno mismo patrocina a sus hijos. Correcto, es maravilloso, es algo que le gusta hacer y simplemente se apoya, punto. En esa época era muy difícil, porque es que la música tenía fama, y sobre todo la música trópica, la música latina, tenía fama en mucho desorden. Claro. Entonces, mi papá no quería, mi papá no quería que yo fuera músico. Entonces, terminé estudiando administración hotelera, terminé estudiando administración hotelera, al lado que iba estudiando música. Pero las opciones de estudiar música en aquella época eran muy complicadas, porque estaba la Universidad Nacional, que era donde se podía estudiar, muy juicioso, pero los cupos eran supremamente limitados. Era la única universidad que tenía facultad de música. Entonces, en el Conservatorio Nacional, muy difícil entrar ahí. Entonces, ¿qué tocó? Buscar otras alternativas. Empecé con profesores privados, estudié en una academia que es excelente, con un nivel de música muy interesante, la Academia Cristancho, con el maestro Mauricio y con Francisco Cristancho, dos profesores muy exigentes. Entonces, estuve allí un tiempo con maestros y profesores de percusión como la familia Cuau, Enrique Cuau, que después terminó y sigue acompañándonos en más de una oportunidad, es un gran percusionista. Y empecé a estudiar con ellos todo lo que era el tema de percusión. Y después, con el tiempo, muchos músicos que han pasado por los Alfa 8, a todos les he aprendido tantas cosas, las oportunidades también de arreglistas, productores. Qué bonitas esas expresiones suyas de que a cada cual le ha aprendido algo y sigue aprendiendo en este campo, ¿no? Claro, claro, todo el tiempo. Lo que acabamos de hacer con nuestro más reciente sencillo, con Humberto Pernet, un músico que se graduó aquí en Bogotá, también de la Universidad Javeriana, pero un músico que ha investigado mucho de la música del Caribe, fusionada con sonidos electrónicos. Entonces, es otro cuento y también aprendiéndole mucho a estos... Que no se pierdan los ritmos tropicales. No, 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 definitivamente es algo que hemos tratado de mantener, de sostener, aunque las oportunidades de los Alfa 8 de ser una agrupación muy versátil se han dado como cuando hicimos, fuimos elegidos como la agrupación para acompañar el reality, Bailando por un Sueño, donde allí tuvimos que interpretar completamente en vivo todas las semanas y completamente en vivo géneros, desde salsa, claro, merengue, claro, tropical, claro, hasta polcavals. Hicimos de todo lo que a ti se te ocurra, hicimos en esa experiencia Bailando por un Sueño, pero fue una experiencia muy bonita. Y en cuanto a grabaciones, pues hemos sido cambiantes, hemos ido un poco con la época y también hemos ido de acuerdo con el feeling, con lo que yo he estado sintiendo y de pronto los músicos que me han acompañado y hemos incursionado de diferentes maneras, no nos hemos quedado en una sola cosa, sino un solo género, un solo ritmo, un solo sonido, sino hemos buscado, pero siempre dejando un sello nuestro, pero encontrando como alternativas para presentarle a la gente. No sé, a mí me, eso me ha picado y ha sido interesante. Y que usted ha estado por los diferentes géneros tropicales latinoamericanos haciendo sus muy buenas producciones, que eso es supremamente importante. Sí, Otto, afortunadamente... ¿No se han quedado en uno solo? No, no nos hemos quedado, de hecho, fuimos la primera agrupación en Colombia, no sé, en cuanto a Latinoamérica, en que se atrevió a grabar salsa y merengue en un mismo álbum. Sí, en una época, si tú recuerdas, en una época en que las agrupaciones o hacían salsa o hacían merengue o hacían tropical. No, y hablemoslo, Orquesta Matecaña tenía su salsa y luego cuando, por allá, a finales de los noventas quizás, arrancaron con música tropical. El mismo Guayacán, cuando hace ese paso a los pasodobles y esos trabajos de cumbias tan interesantes con Juan Piña y Diana Serna, bueno, en fin. Y mira Nietzsche, Nietzsche también se hizo sus cumbias. La canoa, ¿cómo se llama? La canoa rancha. Hizo su cumbia, una salsa, pasó una cumbia, ¿por qué no? Pero creo que inicialmente, creo que fuimos la primera agrupación en Colombia, eso fue en el año, tal vez fue 90, 92, en el que, en el que nos atrevimos a hacer ese álbum donde tuvimos éxitos como No Quiero Tu Amor, Envenename, Merengue, que los hicimos en la República Dominicana, que ya desde esa época, ahora se dice el feed, la colaboración, no sé qué, desde esa época, nosotros hemos tenido músicos y amigos compartiendo y participando en nuestras producciones, tanto que Pochi, Familia de la Cocoban y Quinito Méndez fueron con los que hicimos toda la producción de No Quiero Tu Amor y Envenename, temas que indudablemente se convirtieron en éxitos en Merengue y que dijimos, bueno, veníamos de hacer dos álbumes de salsa completos y dijimos, vamos a hacer en este, ocho canciones, seis van a ser salsa, dos van a ser Merengue, y resulta que esos dos Merengue se pegaron muy bien, pero en el mismo álbum, como una cosa que no se daba fácilmente, tuvimos éxitos como La Salsa llegó, que hoy en día empieza a figurar entre los cinco más escuchados de los Alfa, Frío en mí, que es otra salsa que en este momento es número uno en escuchas, en redes y plataformas digitales para nosotros. Excelente ese fenómeno, ¿y cómo se da? ¿Qué le han dicho de eso? No, pues muy interesante lo que está pasando ahora porque hay muchos temas que se están otra vez volviendo a pegar, que se está volviendo a escuchar la gente, los seguidores que en algún momento en aquella época que hacíamos vinilos, CDs, cassettes, hoy van al digital porque el mundo cambió y todo el mundo escucha ahora la música a través del digital en general, pues, entonces, esa gente también está detrás, está llegando, está llegando y mucha gente no va escuchando eso, pero mira que volviendo al cuento de atrevernos a hacer cosas diferentes, pues sí lo hemos hecho y afortunadamente con éxito tanto que hicimos salsa merengue y en el 2006 dije yo, yo venía con la inquietud y yo quería hacerle un homenaje a la cumbia colombiana y dije, creo que este es el momento, entonces grabamos un álbum de homenaje a la cumbia, nos nominaron al Latin Grammy o al Grammy Latino en la categoría de cumbia vallenato e hicimos un paso por la cumbia desde diferentes sonidos, desde la cumbia 100% folclórica con alegre, llamador, tambora, todos los sonidos, la flauta millo, en fin, espectacular, gaitas, Maite Montero nos acompañó con su gaita y muchos otros artistas e hicimos todo y además grabamos unos sonidos ya como de banda, de orquesta, de orquesta grande, con sus vientos, con sus sonitas y algo más moderno y de todo eso logramos una nominación a Grammy con un ritmo completamente colombiano como es la cumbia, entonces nos hemos atrevido a hacer cambios pero han sido positivos y han sido bonitos, han sido muy chéveres porque ha sido, nos ha dejado experiencia gratificante, la gente los ha recibido bien como cuando hicimos un álbum que se llamó Evolución en donde mezclamos merengue con, era un urbano de aquella época pero en aquella época nos lo recibieron medio extraño, les pareció que era medio pop, medio no sé qué y las emisoras de música tropical donde normalmente nos sonaban les pareció un poco extraño y íbamos más adelante y eso fue lo que vinimos a escuchar desde hace como unos 15 años para acá que es el reggaetón. No se acopló en aquel tiempo o no creyeron en el producto colombiano. Íbamos más adelante, íbamos más adelante, esa producción la hicimos por ejemplo con el maestro Milton Salcedo que hoy en día es premio Grammy, es un gran músico samario colombiano que es reconocido como arreglista ya de muchos artistas importantes en Latinoamérica y lo hicimos con Milton pero íbamos muy adelante sin embargo de aquel álbum se escuchó mucho una canción que se llamaba Tremendo Basilón y esa canción pues digamos que de alguna manera como decíamos en la época salvo el álbum ¿por qué? porque porque antes éramos lanzábamos el álbum pocos sencillos se hacían si acaso para un variado que los hicimos más de una vez varios sencillos hicimos para variados pero realmente uno lanzaba álbums ahora es sencillo tras sencillo tras sencillo tras sencillo y de vez en cuando se lanza un álbum es muy cierto muy bien estamos con Ricardo Bustos el director de Los Alfa 8 aquí directamente desde los estudios profesionales en el norte de Bogotá ya venimos para preguntarle a Ricardo Bustos de dónde nace precisamente el nombre Los Alfa 8 ya regresamos ¡Gracias!